mis amigos ahora vamos a ver Desperation Road Desperation Road trailer con Mel Gibson ¿por qué bajas 7? no me dijo bajas nada ahí está esta no trajo nada de él ay pues perdón ¿qué haces? no me hagas nada no hagas nada ¿qué haces? ¿no se ve? sí se ve no el Brad Pitt de la woman ¿eh? el Brad Pitt de la woman ah sí ¿eh? sí como que siento que yo la mire con la rock esta ¿no? con la rock pero es una versión ¿no? yo creo también sí como que sí como que mire esta película con la rock ¿no? sí ¿no? algo así se me hizo que le ayudó a una familia sí ajá pero también es un premis básico sí 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 ah sí ah sí ¿qué del chico está pasando? necesitas ese lugar yo explico todo después todo ok tengo tu back una mujer vino a la show y dijo pequeña chica una señora trabajando dijo que encontró un pistola en ella antes de que se acercara a correr oh ¿sabes quién se me hace buen actor? el Benicio del Toro ah 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 a ver si no ah ah ¿qué te acuerdas del Benicio? ¿eh? ¿por qué te acuerdas? ¿por qué te acuerdas? ¿por qué te acuerdas? ¿por qué te acuerdas? ¿no es una buena actor? oh y hasta ahorita me cling ¿venicia? ajá no 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 realmente no no? no damn no 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 te preocupes de mañana hasta que llegue Solamente sí No, no, no se me hizo ni movie de domingo ¿Movie gratis? Movie gratis a lo que sí Ok